bien chicos les voy a contar qué va a pasar en este capítulo de la rosa guadalupe acuérdense lo voy a dividir en cuatro partes porque en el canal oficial lo subieron en parte o sea en cuatro partes y voy a contar lo que va a suceder en la parte 1 2 3 y 4 por separado no voy a mostrar imágenes del capítulo por tema de copyright pero si les puedo contar de qué trata la historia así que les contaré si lo quieren ver con reacción está en el canal y otra cosa si lo quieren ver al capítulo está en el canal oficial de la rosa guadalupe así que bueno vamos a comenzar con la parte 1 voy a estar mirando para allá así miro la imagen y les voy comentando a usted lo que va sucediendo bien lo que sucede en el capítulo es que hay un chabón bien que ya es bastante adulto y está con el padre y la madre al parecer el tipo es un holgazán y no hace nada por la vida entonces siempre está como en discusión con el padre él pasa discutiendo con el padre porque el padre le dice ya estás grande no haces nada no sé qué el hijo agarra y le dice a él a en realidad no es que no me quiere ir de la casa o esto y lo otro o que no quiera trabajar lo que pasa que yo trabajo y me pagan muy poco o por eso me termino yendo y también le dice cosas como que no discuten por esos temas ya opama todo esto resumen resumen sé que están discutiendo por ese tema el padre le dicen que es un holgazán bla 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 y él termina enojándose y la madre ve que el padre está haciendo muy fuerte con su hijo y bueno de igual manera discuten y él se termina enojando y se va para afuera de la casa bien y termina discutiendo y se ve que le dice ya voy a conseguir trabajo y me voy a ir de esta casa pero a ver es que entiendo un poco la postura del padre y también lo entiendo a él yo creo que uno como padre tiene que apoyar a los hijos a que salgan adelante yo lo digo jamás en la vida correría a un hijo bien así sea mayor de edad porque uno como padre tiene responsabilidades pero eso depende legalmente los padres tienen que sacar adelante a sus hijos mientras sean menores de edad ya cuando son mayores de edad los hijos tienen que salir adelante pero bueno yo como lo digo depende cada padre yo no lo echaría de la casa aunque sí me gustaría que si mi hijo ya es bastante adulto y sigue viviendo conmigo bueno por lo menos que tenga sus responsabilidades por lo menos que trabaje y haga algo no lo echaría pero por lo menos que haga algo no porque si no ahí sí se volvería un problema no porque vería que mi hijo no está haciendo nada por salir adelante vería que es un holgazán y bueno me parece que uno en la vida tarde o temprano tiene que crecer y salir adelante no entonces bueno igual depende cada padre vuelvo repito acá lo que pasa que en el capítulo hay mucho conflicto por eso y entonces discute se va para afuera de la casa y el tipo está con una chabona bien que al parecer es la novia ella le cuenta a él que con sus padres también se lleva muy mal y que siempre tiene estos mismos problemas entonces ellos como que se comprenden y los dos más adelante van a tener pensado irse a vivir juntos pero acá hay una diferencia que es que este chabón si en cierto en cierto tiempo del capítulo si quiere salir adelante pero la chabona no en realidad lo único que busca salirse de la casa hice una mantenida pero ya hablaremos de eso a lo largo del capítulo el tema es que están ellos dos ahí hablando de todo eso de que están cansados los padres y en fin bueno se van a comer unos tacos y cuando se van a comer después el tipo vuelve a la casa y cuando vuelve a la casa está el padre comiendo no sé qué y el padre le dice no quiero que te sientes a comer en esta mesa no sé qué y el tipo o sea el hijo le dice no te preocupes ya comió unos tacos la 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 ni que quisiera comer tu comida y bla 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 y bueno y siempre discutiendo o sea de verdad el padre y el hijo están siempre discutiendo bien después llega la noche y el hijo está en la cocina y se ve que no puede ni siquiera tomar un jugo tranquilo porque el padre le rompe los quinotos hasta por tomar un jugo imagínate yo sinceramente no no haría eso con un hijo así sea mayor de edad pero bueno si me gustaría volver lo repito que por lo menos haga algo por la vida no porque no necesariamente es que hay porque un hijo adulto y si viviendo con los padres que ridículo no porque uno puede ser adulto y seguir viviendo con los padres y también trabajar y querer salir adelante y ser alguien en la vida bien entonces no tiene nada que ver eso una cosa con la otra pero en fin cuando el tipo está tomando el jugo aparece la madre y le dice tu padre tiene un poco de razón tienes que tratar de salir adelante porque qué pasa vuelvo repito el chabón este consigue trabajo y cuando los consigue deja de asistir cuando consigue trabajo falta y todo esto entonces esto lo perjudica y la madre le dice que ella piensa que en realidad él hace todo esto como que consigue los trabajos como para justificarse con el padre pero después los deja entienden y él se escuda en decir ay pero yo los dejo porque me hacen esforzar de más y no me pagan lo suficiente pero es como que a ver yo sí pienso que la madre tiene razón y está dejando los trabajos para tener una excusa para después decirle al padre no pero mira yo conseguí y esto y lo otro pero en realidad es que él sí busca pero después no asista a los trabajos entonces en qué quedamos porque boludo repito el padre no tendría ningún problema si el hijo hiciera algo por la vida pero el tema es que está de holgazán boludo y ya está bastante grande entonces la madre le recomienda que salga adelante que se consiga un trabajo bien y el tipo ya le da mucha bola a la madre ahí y agarra la llama a la tipa esta y se va bien cuando él agarra y deja a la madre con palabras en la boca y se va al parque a juntarse con la tipa esta ellos dos están ahí abrazados y se han dando besitos y están pensando en irse a vivir junto a los dos porque no soportan a sus padres bien entonces qué pasa bien al otro día este chabón se tiene que ir a trabajar porque supuestamente iba a tener una entrevista bien porque eran agar son las 10 y 49 estoy viendo ahí en el reloj y claro se ve que sonó la alarma y el tipo tenía que ir a trabajar y la apagó y se quedó holgazán y no fue a la entrevista entonces ahí la madre del chabón entra al cuarto y le dice pero cómo que vas a faltar a la entrevista o sea tienes que ir para conseguir un trabajo no sé qué y como pueden ver el tipo siempre ponía una excusa o sea tenías que ir a la entrevista y ahora está sonando la alarma y la apagas y no vas a ir o sea por eso es como que ven que porque le doy un poco de razón al padre en cierto caso no estoy de acuerdo que lo eche pero bueno lamentablemente el padre tampoco tiene por qué estar manteniendo lo toda la vida entonces bueno se ve que la madre discute ahí con él y él decide faltar a la entrevista y no va al trabajo encima falta la entrevista y al otro día otra vez juntándose con esta tipa la tipa diciéndole para irse a vivir junto y él lo termina pensando y van a acceder a vivir junto pero quiero decir algo el problema acá que ya lo dije es que él sí quiere salir adelante ella no ella solamente busca salirse de la casa no es que quiere progresar y trabajar y salir adelante se quiere salir de la casa para hacer una mantenida bien el chabón no pero ahora lo vamos a hablar en la parte 2 suscríbanse y activen la campanita ahora la parte 2 va a seguir contando qué va a pasar en esta historia bien vamos a la parte de este capítulo de la rosa guadalupe acuérdense que esto es vídeo estilo storytelling no les puedo mostrar imágenes del capítulo por tema de copyright pero si les voy a contar lo que va a suceder en la parte 2 y después de si se lo quieren ir a ver está en el canal oficial de la rosa guadalupe lo que sucede en la parte 2 es que finalmente el tipo como que si consigue trabajo pero no es un trabajo en donde le pagan mucho dinero entonces volvió a la casa y ya otra vez discutiendo con el padre llega al tipo se sienta para comer en la casa junto a sus padres y el padre cuando limpies todo y des dinero para la casa no sé qué y empiezan a discutir ahí y es como que a ver este chabón el hijo ya está cansado se ha conseguido un trabajo y ahora como ha conseguido un trabajo se ve que termina otra vez discutiendo con el padre y se va enojado para el cuarto se pone los auriculares para no escucharlo y el padre ahí va al cuarto otra vez a molestarlo y a faltar al respeto en realidad no porque él también se lo faltó al padre pero bueno el padre termina enojándose con el hijo y lo termina literal corriendo de la casa porque creo que el tipo como que casi golpea al padre entonces lo que sucede es que claro el padre lo termina echando la madre obviamente no está para nada de acuerdo de que el padre esté haciendo esto y obviamente el hijo ya que tiene trabajo decide irse y no aguantar más al padre pero el problema con todo esto es que a ver lo entiendo al padre lo entiendo mucho me van a decir ahí david pero qué malo no sé qué los padres tienen que apoyar es tremendo boludo el tipo no sé cuántos años tendrá como 30 y aparte no es por nada yo vuelvo lo repito si el hijo trabajara entienden y viviera con los padres o ayudara o hiciera algo no te digo nada pero que andar de holgazán el chabón tiene que trabajar también y tener experiencias en la vida el día de mañana le falta el padre o la madre que va a ser me entiende a los hijos también hay que prepararlo la vida así la vida así tenemos que crecer gente entonces bueno ahora sí como pasa esta discusión él decide irse a la casa y bueno se va la madre discute con el con el padre cuando el hijo estaba fuera de la casa la madre va y bueno el hijo preocupado porque si él tiene trabajo pero de igual manera aunque ahora sí consiguió trabajo y quiere salir adelante él no tiene dinero como para irse a alquilar todavía porque si es cierto que consiguió trabajo pero hasta que no le paguen no se puede alquilar y ya el padre lo corrió entonces la madre decide darle un dinero para apoyarlo pero solamente para apoyar una vez que le va a estar dando siempre y que se pueda ir a alquilar una vez que ya lo haya ayudado con ese dinero después de ahí él ya tiene su trabajo y va a depender sólo se va a trabajar etcétera bien entonces el tipo de éste termina llamando a su pareja y le termina diciendo que finalmente se va a mudar y que si quiere irse a vivir con él que pueden irse a vivir juntos bien el tipo agarra y con la plata que le dio la madre se lleva a la pareja a una casa la cual está amueblada es una casa preciosa y a la tipa la verdad no le convence está mirando todo con cara de asquerosa y bueno nada le sirve ahora quiero decir algo el chabón le dice a ella bueno ahora sí vamos a hacer una pareja y vamos a tratar de salir adelante bien y ella le dice no yo soy la mujer yo quiero ser los labores de la casa y tú te vas a dedicar a trabajar y es como que a ver si son una pareja se supone que se van a ayudar de a dos no el hombre por ser hombre va a tener que ir a trabajar tú que son la mujer también deberías trabajar y luego entre pareja apoyarse para ya sea pagar cuentas el alquiler etcétera pero la tipa de verdad es una holgazana yo ya lo dije en la parte 1 ella no tiene intención de trabajar ni de salir adelante quiere ser una vaga y una mantenida el chabón sí y eso es lo que la diferencia de ella si en cierto a ver si es cierto que el tipo es un bolú pero de igual manera que o no a su manera está tratando de salir adelante etcétera bien entonces bien todo esto inicia muy bien al parecer pero bien ella con sus engatusada lo convence para que ya no trabaje y termina trabajando él solo la realidad es que el tipo no está ganando mucho dinero y el tipo se queda corto en temas de cuenta porque lo que pasa es que el tipo es la primera vez que vive solo y bueno está teniendo esta experiencia entonces la verdad no sabe calcular muy bien con el tema de las luces alquileres y la comida y la verdad no le alcanzó el dinero aparte vuelvo repito no está trabajando en un lugar donde gane demasiado dinero está trabajando en algo bastante humilde y lo que sucede es que bueno le termina pidiendo dinero a la madre están en una llamada con la madre y ellos están por teléfono ella diciéndole que lo va a apoyar y el padre escuchando todo por detrás y el padre escucha y le dice déjalo que salga adelante porque si no va a ser un holgazán si no no va a salir adelante etcétera yo quiero decir algo yo creo que cuando alguien le pega fuerte la vida ahí es cuando realmente aprende y sale adelante yo tuve que sufrir muchas veces en la vida para entender ciertas cosas bien entonces si pienso que el padre a ver yo vuelvo repito no estoy de acuerdo que lo haya echado de la casa entiendo que se haya cansado yo estoy como entre la espada y la pared me entiende porque es como que no sé realmente a quién defender acá me entiende me siento así pero es como que el chabón ese era demasiado vago y ahora está viviendo solo y siempre pidiéndole plata a la madre loco no entiende entonces el para el hijo tienes que dejarlo sufrir un poco porque así aprende y es así es así gente aunque muchos no van a estar de acuerdo pero es así por otra parte el chabón está trabajando llega tarde bien y bueno la pareja de él del hijo de este señor se ve que lo ve llegar tarde el trabajo y le dice hay dónde andas porque llegas tan tarde no sé qué que se está esperando con la comida y la tipa es una asquerosa de verdad y bueno él le dice que estaba trabajando no sé qué y bueno y ahí terminan discutiendo y eso pasa en la parte 2 y ahora vamos a ver en la parte 3 que lo que va a suceder bien hay qué bueno que esto vio no me quedan tan largos ahora vamos a ver en la parte 3 que lo que vas a usar bien chicos ahora les voy a contar qué va a pasar en la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe lo haré al estilo story time acuérdense que no puedo mostrar imágenes del capítulo por tema de copyright pero si puedo contar lo que va a suceder ya conté en la parte 1 y parte 2 ahora vamos con la parte 3 lo que sucede en la parte 3 es que la tipa está la pareja la pareja este chabón digo bueno quiere pagar las cuentas bien entonces le pide a su novio que le dé el dinero para pagar las cuentas y él le da un dinero el cual no es mucho entonces ella empieza a decirle porque tampoco dinero no sé qué de qué está trabajando muéstrame el recibo entonces o sea el recibo de cobro él le termina mostrando el recibo y ella ve que en realidad en la pareja trabaja de asistente y que no gana mucho dinero y empiezan a discutir ahí y literal la tipa literal discute y como verle mintió igual a ver es como que si ven que no alcanzan el trabajo del solo igual a ver yo quiero decir algo ese dinero que él da ahí no sé si el que le prestó la madre o si es un recibo falso lo que tiene la verdad no sé pero en fin la cosa acá es que por ese simple motivo la tipa decide darle su primer golpe lo cual ya arrancamos mal porque una pareja que le levanta la mano a al hombre a mí sinceramente me parece asqueroso ni el hombre le tiene que levantar la mano a una mujer y una mujer a un hombre bien entonces bueno ya fue el primer golpe después más adelante el hijo otra vez habla con la madre y creo que otra vez le vuelve a pedir dinero y el padre está escuchando todo y creo que no le va a permitir a la madre que esta vez le dé dinero porque siempre quien lo saca de apuros la madre y es como cagar yo no es por nada yo gano bien acá con mis vídeos de youtube y no voy a decir que no he necesitado de mi madre si he necesitado pero una cosa es pedir apoyo una vez que puedes quedar apretado yo capaz le pido algún apoyo a mi madre cada tres cuatro meses depende si realmente lo necesito porque es como acabar a veces yo estoy apretado y no es que voy a ir así a pedir a mi madre trata de buscar solución por mí misma si ya no me queda otra bueno pero una cosa es diferente a este chabón que siempre le está diciendo a la madre que lo saque de apuro tiene que saber salir de sus problemas también y crecer en la vida entonces bueno al parecer él está hablando con la madre por teléfono y el padre no le permite a la madre que le dé dinero y en una de esas la pareja de este chabón entra a la casa y dice ahí con quién estás hablando no sé qué reacciona como psicópata leer y le saca el teléfono al pobre chabón de las manos literal y cuando le saca el teléfono ella dice con quién estoy hablando no sé qué y ahí se dio cuenta que el chabón está hablando con su madre y es como que a ver basta vas a estar celosa ahora de la propia madre entonces bueno quedaron en que la madre si le iba a dar dinero aunque la pareja no se lo permitió la madre iba a dar dinero al hijo así que la madre el hijo puedes venir al nuevo departamento donde estoy alquilando y aquí me das el dinero y me lo prestas y yo cuando pueda te lo pago entonces qué pasa después en la tarde está este tipo cocinando encima dice que la tipa ésta se va a encargar de la cosa de la casa nada para nada sirve imagínate no sirve para trabajar no quiere salir adelante la chabona ni siquiera cocina pasa echada con la computadora no cocina no hace nada que se puede esperar ahora este chabón también agarrarte una mujer inservible que no tiene aspiraciones porque él no tiene o sea él es medio inservible pero al fin y al cabo quiere salir adelante no como esta chabona entienden entonces es como que estar con esa tipa y se ve que viene está ahí tirada con la computadora el otro cocinando la tipa quejándose de todo no sirve para nada golpean la puerta y era la madre se ve que había quedado con el hijo en darle dinero entonces ella contenta la conoce pero en realidad no sabe lo que realmente es la chabona porque la chabona es una agresiva maltratadora manipuladora y es de lo peor entonces bueno se ve que la madre ahí le da otro dinero más bien y él usa ese dinero para salir adelante al otro día esta chabona a ver no sé qué era lo que pasaba déjenme ver al otro día está el equipo este con la chabona y ella ve que la pareja en su teléfono le puso a alguien te quiero mi amor o algo así entonces cuando ella ve ese mensaje le dice a quién estás escribiendo este mensaje no sé qué y literal agarra al tipo lo tira al piso lo golpea y lo muele a golpes y lo termina dejando ya saben cómo bien el tipo da a el tipo está gritando por todo lo que está haciendo esta mujer obviamente no se defiende porque es hombre y no le levanta la mano a las mujeres no saben realmente cómo lo dejó mira no se lo puedo describir acá por tema de política el tema es que claro como el tipo gritaba los vecinos escucharon llaman a la policía la policía va a la casa y le dice hay denuncias graves por parte de vecinos que se están escuchando gritos no y la tipa atiende a la policía y el policía logra ver para dentro de la casa que está la pareja en sangre y bueno al parecer esta tipa que lo gol y ya saben cuántas cosas que le hizo que no voy a volver a repetir por más que esto sea guionizado la policía no tiene de otra que pasar a la casa y llevarlo al hospital le pregunta la policía a ver cómo se hizo eso el chabón y él dice que se cayó de la escalera pero no se cachó no se cayó la escalera fue la tipa que le hace todo esto lo llevan al hospital y la tipa dice más te vale que te quedes callado porque si no ahí sí vas a ver imagínate tanto así que le tiene miedo el chabón a la tipa lo lleva a la policía al hospital y lo curan y al parecer la policía llama a la madre del tipo por más que sea mayor de edad y la policía le dice a la madre creemos que tu hijo está sufriendo violencia doméstica y creemos que su pareja lo está gol pero no quiere denunciar porque es claro vieron que está eso de que hay si sos hombre y denuncias hay se te ríen de tipo de una mujer pero el policía no está burlándose ni nada al contrario lo quiere ayudar entonces como que hablan con la madre para que lo convenza y él sigue mintiéndose a sí mismo y sigue mintiendo dice a la policía que no que se cayó cuando es como que dale no te caíste y la madre ya y queda como que intranquila cuando se entera todo esto bien pero bueno él no quiere denunciar al a la tipa bien le dice a la madre que deje de molestarlo que está bien pero en realidad no está bien o sea bueno y ahí termina esa parte ahora voy a contar la parte 4 que lo que va a pasar parte 4 y 5 final y ya después uno todas las partes si quieren bien bien chicos les voy a contar qué va a pasar en la parte 4 este capítulo de la rosa de aguadalupe parte 4 y 5 final acuérdense me va a mostrar imágenes por tema de copyright sólo le puedo contar la historia pero no puedo colocar la imagen así que bueno les voy a contar al estilo story time bien qué pasa en la parte 4 mira la parte 1 2 y 3 que ya di contexto ahí de todo esto pero lo que sucede es que bueno después de todo lo que pasó el chabón vuelve a la casa está la pareja esperándolo y le dice no me denunciaste inservible para nadie es como que le está diciendo inservible para nada al otro cuando él realmente quiere salir adelante la chabona la inservible que no es capaz de de limpiar no es capaz de hacer su propia comida o sea de verdad ahí está la diferencia con cada padre que es que el padre de la tipa tienen mucha razón en que la tipa sea una babito los padres de este tipo se puede batir un poco el tema pero es otro tema de igual manera no voy a entrar ahora en eso en este vídeo pero claro se ve que le dice eso y él le dice a la pareja que no que no la denunció y es tan mala persona o sea lo sigue maltratando y pone los pies la tipa en el sillón y le dice bésame los pies es como que a ver qué onda este tipo que permite todo esto entiendo que no hay que levantar de la mano a la mujer y está bien que no lo haga pero es como que a ver estar aguantando maltratos abusos de esta tipa estar aguantando esto que te obligue a lamberle los pies y besárselo y encima después que hace eso la tipa que le dé una patada esto es denunciable o sea hay mucha hay muchas tipas que hacen esto con hombres porque muchos dicen ay pero el hombre no porque se puede defender porque tiene mucha fuerza hay hombres que de verdad no le levantan la mano a la mujer como este chabón y no saben está cada vez peor está con la nariz rota el labio partido o sea de verdad está cada vez peor tanto así que el hombre ahora siente miedo de ella o sea ni siquiera denuncia porque siente miedo de ella imagínate hasta qué nivel llegamos tanto así que le termina pidiendo la virgen de guadalupe que lo proteja y encima en una parte del capítulo se aparece la tipa está de nuevo a seguir maltratándolo por otra parte la madre se ha dado cuenta de que está pasando algo raro con su hijo y que esa tipa lo está agrediendo ella sabe que él la está encubriendo entonces ella se ve que va un cuadro la virgen de guadalupe y le pide a la virgen que por favor el hijo recapacite que se dé cuenta de todo lo que está pasando y que pueda denunciar a esta a esta chabona bien entonces qué pasa aparece la rosa y bla 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 qué pasa entonces en la noche se ve que el tipo este está con la pareja y él está durmiendo porque está cansado y ahí la tipa es de verdad es loca psicópata de lo peor él lo ve durmiendo y empieza a decirle o sea mientras él duerme le dice bueno para nada inservible salí de mi casa creyendo que me ibas a sacar adelante y a mantener y sos un bueno para nada le dice y es como que a ver no es ningún bueno para nada y aparte es como que tú también salirte de la casa para que te mantenga o sea qué vergüenza no deberías de salir de tu casa para tratar de ser alguien en la vida y salir adelante porque una mujer que pretende ser mantenía toda la vida de verdad y encima echarle la culpa al otro de que no haya dinero cuando ella puede trabajar y todo y encima lo ve durmiendo y la tipa procede a hacerse la víctima a llorar va a la cocina pone agua en una olla la calienta y encima la tipa agarra y va al cuarto con eso y se lo echa arriba al tipo y le termina provocando quemaduras horrible imagínate de verdad hasta cuando el tipo aguantar todos estos maltrato y no denunciar el tipo obviamente va al hospital después de todo esto que tiene miedo literal a la chabona y el doctor le dice que no fue tan grave pero si tiene algunas quemaduras como que le van a dejar marcas pero en fin el padre y la madre se han dado cuenta de todo lo que está sufriendo el hijo y ahora el padre después de todo lo que pasó en la parte 1 2 y 3 está sintiendo un poco de lástima y de pena por su hijo porque queda o no es el hijo y aunque haya sido un bueno para nada así de igual manera el quiso salir adelante no entonces bueno como el hijo le están pasando todas estas cosas y siente miedo el padre decide hablar con el hijo y decide que se vuelva a vivir para la casa bien y ahí bueno lo terminan rescatando el padre se pone a llorar y bueno termina recapacitando y pidiéndole perdón al hijo por echarlo a la casa el padre igual en cierta parte es entendible porque estar manteniendo toda la vida a un vago bueno yo creo que esto se debió de haber solucionado hablando no pero claro el tema es que el hijo tampoco ponía de su parte porque cuando a ver esto era simple él es adulto está viendo con el padre y con la madre no hay ningún problema con eso está bien lo que no está bien que quiera estar toda la vida de vago y siendo mantenido y no haciendo nada esto se solucionaba simplemente con él viviendo con los padres y aunque sea ponerse las pilas y no ponerse con sus excusas absurdas bien de que faltaba el trabajo y perdía todos los trabajos eso era simplemente trabajar apoyar a la madre y al padre y listo y ahí puedes convivir con tus padres pero si sos adulto tienes que ser adulto me imagino y salir adelante y no ser un bueno para nada así es simple se habría arreglado esto me entiende pero claro cuando el padre le hablaba para el bien el tema es que él seguía con sus actitudes de m entienden faltando de trabajo y entonces qué pasa y el padre dijo bueno y este no tiene ganas de salir adelante tampoco y lo echó y ahí fue que en parte por culpa de que el padre lo echó es que él terminó de la manera que terminó viviendo con una abusadora pero de igual manera muchas veces en la vida hay que tener cuidado no porque muchas veces los hijos agarran y quieren salir de un problema y terminan metiéndose en algo peor bien a los hijos se les apoya y no se les corre a la casa bien por más que yo ciertos puntos se los puedo entender al padre de que se haya cansado pero yo pienso que debió de haber hablado esto un poco más con su hijo en vez de estar siempre de discusiones de acá para allá allá para acá debió haberse comunicado mejor con el hijo y también pienso que el hijo tiene parte de culpa porque no ponía de su parte entonces acá no le podemos echar la culpa ni al padre ni a uno ni al otro o si a los dos son los dos culpables en todo caso de muchas cosas que sucedieron aquí pero bueno lo importante es que ahora él volvió a la casa y está con su padre pero va a trabajar se va a poner las pilas y va a tratar de colaborar con las cuentas al padre y a la madre aunque sea y tratar de no ser una persona que recibe todo arriba y aceptar ser el adulto que es bien y ahí ellos terminan viviendo juntos nuevamente y bueno y así termina el capítulo suscribanse compartan el vídeo activa una campanita si lo quieren ver completo va a estar en el canal oficial de la rosa guadalupe bien otra cosa que le voy a decir este es mi internet me pueden seguir cualquier duda que tengan me pueden seguir y escribir lo que necesiten bien bueno voy a dejar esto por acá